1, 2, 3, 4 Ya perdí la cuenta de todas estas vueltas En un lugar que me dejó sin respuestas Sé que solo miro atrapado entre las cuerdas Y vuelta tras vuelta ya se transformó en una piedra Como tengo que decir cuando tengo que decir lo que siento Pongo barreras y mami del tren que llevo dentro Desde allá estoy acá como compaginar los sentimientos Pero es difícil mi amor No me mires así Pensalo mejor Todo llega a sufrir No me mires así No me mires así Una vil mentira que me acompaña en la mesa Todos los silencios ganan respuesta a respuesta Una caída que se disfraza de estrella Como tengo que decir cuando tengo que decir lo que siento Pongo barreras y mami del tren que llevo dentro Estás allá Estás allá estoy acá como compaginar los sentimientos Pero es difícil mi amor No me mires así No me mires así Pensalo mejor Todo llega a su fin No me mires así No me mires así No me mires así No me mires así